Y un nuevo allanamiento estrecha aún más el cerco policial para encontrar a los dos sujetos venezolanos que pasaron de ser de personas de interés a prófugos de la justicia por homicidio. Esto luego de que se dictara una orden de detención en su contra. En paralelo a la búsqueda, la Fiscalía difundió una fotografía de un tercer posible implicado que se necesita ubicar. 72 horas han pasado del crimen del suboficial mayor Daniel Palma, sin que hasta ahora hayan sido encontrados los autores de su muerte. Dos venezolanos ya dejaron de ser personas de interés en el caso, convirtiéndose oficialmente en prófugos de la justicia. Están retirando en este momento, están saliendo ya efectivos de personal especializado. Miren, llevan un gorro, no sé si lo alcanzan a ver César Carmona la imagen hasta ahora. A Carlos Cortés Flores y Luis Lugo Machado se les busca en todo el territorio nacional. Este sábado se realizó un nuevo allanamiento en este cité ubicado en Centeno con Sargento Aldea en el barrio Matasur. El mismo que ya había sido intervenido el pasado jueves a la mañana siguiente del crimen. En aquella oportunidad fueron conducidas tres personas, hasta un cuartel policial a las cuales se les tomó declaración. Y es que tendrían vínculo directo con quienes son requeridos por el terrible asesinato. Los policiales son personas que por el momento están como testigos y nos están ayudando con sus declaraciones a tratar de dilucidar cómo fueron los hechos y la identidad de los demás imputados. El departamento S9 de Carabineros acompañados de un equipo del GOPE volvió entonces durante las últimas horas para realizar nuevas diligencias. Una vez que los efectivos se retiraron, se pudo ver que un gorro blanco fue incautado, el que es muy similar a este que es usado por Carlos Cortés Flores y con el cual aparece en una fotografía de sus redes sociales. Más allá de la comparación también sirve para el análisis, ya que por ejemplo en una cámara de seguridad se puede ver que en la balacera, previa al asesinato del motorista de Carabineros ocurrida el pasado miércoles en San Francisco con Coquimbo, se aprecia un hombre con un gorro blanco, de ahí entonces el interés de los investigadores, pues esto podría llevar a vincularlo aún más al homicidio y podría dar pistas de su permanencia en la región metropolitana, en particular en Santiago, estrechándose cada vez más el cerco policial que intenta encontrarlo a él, pero también a Luis Lugo Machado. Una búsqueda que se complementa con fiscalizaciones rutinarias, intervenciones policiales en paralelo, a la investigación se han intensificado, todo con un mismo fin. Hoy día no hay un solo carabinero en este país que no esté orientado a poder encontrar en uno de nuestros controles y fiscalizaciones que son rutinarias a estas personas que estamos buscando, quienes asesinaron a nuestro cabo primero Palma. Prioridad nacional ubicar a Cortés Flores y Lugo Machado. Ahora se les requiere directamente como imputados del homicidio del carabinero Daniel Palma. Aquello consta en las dos órdenes de detención llamanadas por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, donde carabineros o la PDI podría ponerlos a disposición para que comparezcan ante la justicia. ¿Qué es lo que hace el tribunal? Da una orden de detención para la eficacia de las diligencias de la policía. Por lo tanto, en este momento, ellos al ser detenidos o al ser consultados por la policía, cualquiera sea en el territorio nacional, debe llevársele ante el tribunal de la justicia para que responda por esta orden de detención. Por lo tanto, esto ya no es interés, sino más bien aquí hay que cumplir con un mandato. Un 3-7 con chaleco antibalas, chaleco antibalas, y por información que está ingresando hasta Senco y Comando Control, podría ser uno de los 37 que participó en el homicidio, el capa de la cuarta. Esta tarde, un nuevo llamado de la ciudadanía. Al difundirse las fotografías de los fugitivos, movilizó a un equipo del GOPI la cuarta comisaría de Santiago, donde pertenecía al funcionario asesinado a tan solo cuadras del Palacio de la Moneda. La denunciante indica que en el segundo piso de un edificio había ingresado una persona que portaba un chaleco antibalas. Carabineros suben hasta este departamento, se entrevista con el propietario, quien autoriza en forma voluntaria la entrada de registro para verificar la comisión de algún hecho delictual, verificando que no mantenía un chaleco antibalas, sino que solamente mantenía un chaleco anticorte. Tras un control de identidad, se descartó la información, ya que se trataba de un guardia de seguridad que reside en su mismo edificio. Sí, pues si una persona que te aparece con un chaleco anticorte o de bala, para cualquier persona es sospechosa de cualquier cosa. Se han recibido una gran cantidad de llamadas y eso es lo que agradecemos a la ciudadanía, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos que todos los chilenos sean participantes activos de la vigilancia, de la observación, pero solamente que se dediquen a realizar estas denuncias. Y somos las policías, y en este caso carabineros de Chile, quienes van a practicar los controles de identidad, la entrada de registro. Aquí hay un hecho histórico respecto de las policías, auxiliares de justicia solicitando a la ciudadanía colaboración. Anteriormente no habíamos encontrado con que la policía exhibía la fotografía de personas y que se manifestaba que estaban realizando diligencias para detenerlos. Hoy hay un llamamiento a la comunidad, lo que hace además como la responsabilidad cívica de cada ciudadano pueda verse satisfecha. Y es que así es como se ha ido chequeando cada antecedente. Por ahora nada se descarta y más cuando se suma la búsqueda de un tercer sujeto. Esta es la fotografía publicada por la Fiscalía Centro Norte, un hombre que sería también de nacionalidad venezolana, del mismo círculo de Carlos Cortés y Luis Lugo Machado, del cual no se maneja identidad y se necesita ubicar como sujeto de interés. Se pide que si usted tiene conocimiento de quién se trata o sabe sobre su paradero, se comunique de inmediato con la policía.